¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidao! ¡Helicóptero! 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 Perdón, me metí aquí de colar ¡Cógete ese tipote Blanche Chip! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Cómo haces eso Blanche? ¿Cómo haces eso Blanche? ¿Cómo haces eso? ¡Mira, mira! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡No me importa nada! ¡Helicóptero! ¡No me importa nada! ¡No me importa nada! ¡No me importa absolutamente nada! ¡No me importa nada! ¡Yo ahora mismo soy la mujer más feliz! ¡No me importa absolutamente nada, Chat! Nada. ¡Me importa! Puta, pero ahora para llegar hasta acá, me cago en todo Ya, mira, mira ¡El helicóptero! ¡No había visto el helicóptero! ¿Cómo le decimos a Vegeta que le va a borrar la casa al helicóptero? Porque sí Ah, bueno, bueno, le compramos un caballo a Vegeta y perdimos el caballo de Vegeta ¡Holi! Cuidado con los bots ¿Cómo haces eso? Perdón, me metí aquí de colada Mis compañeros acaban de morir, Vegeta Nos estábamos mudando Y de hecho Blanche tenía todo el loot Ay, perdón Ay, qué buena puerta, eh Grande, Maxo Grande, Maxo No, tranquilo, tranquilo, compruebo Perdón por meterme, eh Perdón por meterme, es que me voy a morir No, no, tranqui, tranqui Dale, 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 ya no está Gracias, gracias, gracias Bueno, y Zipote ¡Y Zipote! ¡Y el caballo! Tenía garantía, ¿verdad? ¿Y Zipote? Tenía garantía el caballo, ¿verdad? No ¿Habéis matado a Zipote? No, no lo mataron Se murió Vale Sí, igual, gracias, Vegeta ¡El helicóptero! ¡Ay, ay, ay! Perdón Por favor, por favor ¡Déjame, me meto, Vegeta! ¡No más! ¡Te chila adentro! ¡No mato, no! ¡No, no, no! ¡Está, está, 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 está! Ay, 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 me asusto Vale, vale Vale, muchas gracias Muchas gracias Eh, un gusto Un ídolo Un placer, de verdad Un placer F por el caballo Éxito, no mueran Ay, te amo, Vegeta, te amo Te amo, te amo Oye, Vegeta, Vegeta No, no estoy pidiendo un saludo, pero ¿Puedes decir mi nombre? ¿Puedes decir el de verdad? Me llamo Gustavo Claro, Gustavo Perdón, perdón, perdón Por ser tan padre Nada, Dios, Gustavo, un placer Nada, Dios, Gustavo, un placer ¡Ah! ¡Ah! Dios mío Enefa, tu caballo ha muerto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Listo Está bien, está bien Vale Muchas gracias Muchas gracias Pues nada, buen viaje Ya nos veremos, ¿vale? Un gusto Un placer Un ídolo Y un placer F por el caballo Éxito, no mueran Y tú tampoco mueras, éxito Ay, te amo, Vegeta En la vida Un fuerte abrazo Gracias, de corazón, ¿eh? Oye, Vegeta, Vegeta No estoy pidiendo un saludo, pero ¿Puedes decir mi nombre? ¿Kendo Murph? ¿Kendo? ¿Puedes decir el de verdad? Me llamo Gustavo Claro, Gustavo Un fuerte abrazo Gustavo Perdón, perdón, perdón Perdón por ser tan pan Nada, Dios, Gustavo Un placer Vale, Enefa Eh, Enefa Tu caballo ha muerto Yo Yo Tu caballo ha muerto, Enefa Bueno, Vegeta Nos han dejado Chatarra suficiente Para render el revolver Sí ¿Me han dicho algo o qué? No, no, yo he encontrado en un cuerpo chatarra Y bueno, ya tenemos para render el revolver Y yo en otro Pero eso lo he cogido la mitad Porque Háblame por el Discord, bobo Me sentía mal No, no, te escucho bien Ya te escucho bien, Enefa Ya se puede Claro, pero porque te estoy hablando por el Discord Ah, vale, perdón Ay, Dios mío Soy feliz El primer día ya conocimos a Vegetta Ganamos, muchachos Ganamos ¿Perdimos las cosas? Pues yo nomás les digo Que Vegetta me dejó entrar a su casa Y anda que te aparece de nuevo el helicóptero Acá están las cosas, acá están las cosas Acá están las cosas ¿El caballo? Acá están las cosas Acá están las cosas ¿El caballo lo balación o los municipales? ¿El caballo? No, el caballo ¡El caballo! ¡No! ¡No!